Santa Espíritus cuenta a partir de ahora con dos empresas agroindustriales azucareras, Uruguay y Melanio Hernández, en lugar de una empresa azucarera provincial como antes. Las dos entidades quedaron constituidas con la presencia del comandante José Ramón Machado Ventura, el presidente del Grupo Azcuba, Julio García Pérez, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Azucareros, William Licor González. Al intercambiar con directivos de las dos empresas agroindustriales azucareras, representantes de las unidades productoras y autoridades del partido y el gobierno de los municipios de Jatibonico y Tahuasco, el presidente del Grupo Azcuba aseveró que el mayor desafío será recuperar la producción de caña. Ya Uruguay está honrando esa estrategia. Este año debe llegar alrededor de 6.000 hectáreas de siembra, el próximo año 7.000, como usted vio, en Melanio tenemos que esforzarnos más, tenemos que rediseñar la estrategia de siembra de caña, de atención al cultivo, y está más comprometida. Aquella nace moliendo, esta nace en una versión que estamos discutiendo de que puede incorporarse a la producción de azúcar. Es un central muy eficiente, pero en la producción de caña no tiene los mejores resultados. Julio García Pérez dijo que el Grupo Azcuba, el cual tendrá en la provincia un equipo coordinador y de apoyo, acompañará en su quehacer a las empresas Uruguay y Melanio Hernández. No obstante, ambas entidades deben ejercer su autonomía y aprovechar al máximo las facultades y oportunidades con que nacen. Nosotros estamos implementando ya una política de descentralización de los financiamientos. Los productores podrán ya recibir financiamiento en divisas por la producción de caña para enfrentar problemas puntuales que tienen. Y en ese proceso también poder asegurar insumos de producción. Y consideramos que hay un grupo de medidas más que estamos discutiendo, la ficha de costo de la tonelada de caña, la póliza de seguro, los intereses del banco, y otro grupo de medidas más que nos van a poner a nuestras entidades en condiciones de superar muchas de las limitaciones materiales que tenemos hoy y aprovechar incentivos en función de elevar la producción cañera, azucarera. Y que sea más desde el entorno de la empresa y que dependa menos de la gestión del grupo y el grupo poderse dedicar al diseño del desarrollo, al control de lo que le corresponde, pero que la empresa ejerza más su autonomía que hoy por decreto, por resolución y por oportunidades en caso de un sector gozan de ese privilegio. En las actividades de constitución de las empresas agroindustriales azucareras Uruguay y Melanio Hernández se explicó que ambas entidades tendrán dos direcciones, una dedicada a la caña y otra a las producciones agropecuarias, esta última con la misión de implementar las medidas que el país aprobó para potenciar la producción de alimentos. Asimismo, se enfatizó en que las dos empresas deben contribuir al progreso del medio rural y tener una visión de desarrollo apegada al municipio. La empresa nuestra se parece más a un municipio que al grupo, porque los mayores impactos productivos que pueda tener la empresa son más de beneficio del municipio que propiamente del grupo. El grupo tiene un encargo estatal y exportación, pero todo lo que produzca en la diversificación, en el 1%, en el desarrollo comunitario y también en el desarrollo de proyectos de colaboración impacta en el beneficio de las comunidades azucareras, en los batallos azucareros y en los ingresos del municipio. En todo el país quedarán constituidas 57 empresas agroindustriales azucareras. La primera secretaria del partido en Santispíritus, David Pérez Martín, exhortó a los colectivos de las entidades Uruguay y Melanio Hernández y a los de las unidades productoras asociadas a pensar en grande y a trazarse en metas superiores en las producciones de caña y de alimentos, así como en la atención a las comunidades. Durante la jornada se rindió homenaje a Manuel Pérez Iberia, fallecido recientemente, quien se desempeñó durante varios años como director de operaciones de zafra de la empresa azucarera de Santispíritus. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha.